el todo este tema del crecimiento de la de consciencia el desarrollo personal como queramos llamarlo a nivel de pareja no como 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 lo ves porque yo me estoy dando cuenta de que si se limpia la comunicación si se mantiene una buena comunicación con estos canales puede ser un turbo un bus súper interesante de tener a alguien al lado que poder que te esté mostrando cosas no porque me viene la frase esta de la pareja no está ahí para hacerte feliz está para hacerte consciente no y quizá un compañero que te ayude a ser consciente en esta aventura de desarrollo espiritual es perfecto no es justo lo que necesitas como lo ves si tienes una pareja que está en tu misma onda en este sentido es decir que también ve la vida esta manera podemos crear la realidad estamos en un proceso de sanación interna que nos permite ese avance o las cosas son más fáciles está claro porque llega un momento en el que cuando se producen los roces porque tú sigues con un montón de programas la otra persona sigue con un montón de programas es mucho más fácil llegar al punto de decir para para bien que estamos en el programa o después del roce llegar y decir vale oye que ya se ha vuelto a disparar bien entonces hay una facilidad de entender por ambas partes que eso que se ha activado no es algo que se vaya a mantener en el tiempo que sea así para siempre que yo ya soy así que la otra persona es así y entonces va a actuar siempre de este modo no sino que nos sirve lo que comentabas para hacernos despejo y permitirnos tomar conciencia de todos esos programas que llevamos y a partir de ahí poniendo esa implicación empezar a cambiar entonces ahora mismo tenemos unas posibilidades tremendas para para generar unas relaciones muy diferentes a las que pudieron tener nuestros padres y generaciones anteriores no porque ya no vale la excusa de es que yo soy así o es que no puedo cambiar no no todo todo se puede cambiar para el que cree realidad no se imagino que habrá otro personajillo hay que cambiar pero sí muy buen punto entonces fetén claro es que es una herramienta brutal nos ya viéndolo de forma objetiva fría cerebro izquierdo es una herramienta que vas a tener ahí que nos que te va a recordar te va a conocer va a ser tu mejor mentor y tu mejor maestro y al y a la vez alguien al que vas a poder enseñar o sea es brutal y encima le puedes hacer el amor o sea ya es que no tiene todo vamos no porque ahí ya también desestresamos de liberamos un montonazo una herramienta también es como sabes si está muy bien sí sí no en la sexualidad tiene además varios niveles están el nivel más básico que sería de descargar tensiones bien pero si si tu nivel de represión sexual no es muy alto según vayas descargando esas tensiones de repente como que tu cuerpo también puede tener oportunidad de entrar en otro estado de conciencia esos estados que se logran a través de los enteógenos o meditación trascendental bien trabajo interno también a través de la sexualidad se puede conseguir cuando te permites sentir permites que fluya todo lo que está surgiendo en tu cuerpo se apaga de nuevo en la mente el cuerpo siente y llegas a estados de conciencia y energéticos muy diferentes y por un lado puedes lograr dirigir la energía que se mueve en ese acto sexual hacia el deseo que tú quieras o sea que también la sexualidad es vamos una herramienta súper poderosa pero que también hay que empezar a aprender cómo utilizar y darle un objetivo igual que a los enteógenos todos son herramientas de cero hay que empezar de cero sí otro camino iniciático más podríamos decir si en el fondo yo creo que cualquier aspecto de nuestra vida se puede tratar de manera iniciática porque es un fractal de lo que hay en mí no es una una parte en el exterior que yo muestro de lo de lo que soy internamente entonces incluso mi labor mis hobbies también puede ser iniciático ese proceso a mí me viene los los artesanos pero sobre todo me vienen las imágenes de los artesanos orientales que están como más relacionados con ese punto espiritual que se expresa a través de su labor de lo que consiguen hacer y casi luego vienen esas historias mágicas luego de que que tienen espíritu los objetos que han creado claro lo han hecho de tal manera que ahí dentro se ha quedado condensada la energía que ellos han estado moviendo en ese proceso creador y en el fondo pues de nuevo cuando estás creando de esa manera se puede llegar a otros estados de consciencia otras sensaciones y pues aparecen realidades diferentes ya sabéis chicos a ponerse las pilas en la cama a fuego chicos y chicas